Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Pilar Sánchez, me dedico a la gestión de la promoción científica en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo primero agradecer al centro y especialmente a Loma por todas las facilidades que ha puesto para que se pueda desarrollar esta actividad. Para nosotras es un reto, por la cantidad de clases que ahora mismo estáis conectados, esperamos el próximo año poder retomar esta actividad en modo presencial, incluyendo talleres prácticos que siempre son más motivadores. Os presento a mis compañeras que van a realizar la presentación de esta actividad sobre el 11 de febrero, que son Neus Montoro, comunicadora, estudió comunicación audiovisual y es experta en comunicación científica. Y Blanca Feliu, que es investigadora, estudió ciencias ambientales y es experta en investigación marina. Hemos venido hoy con motivo del 11 de febrero. Realmente este día fue hace más de un mes, pero es un día muy especial ya que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A continuación, mi compañera Neus os va a contar todos los detalles sobre este día y algunos datos. Por último, esperamos tener tiempo para que podáis hacer preguntas, por si ha surgido alguna duda. Por favor, las clases, apagar los micros y abriremos micros en el turno de preguntas. Esta sesión va a ser grabada, bueno, ya está siendo grabada y vamos a sacar fotos. Si alguien no quiere salir, por favor que se lo comunique a su profesor. Por favor, los micros, si podéis apagarlos, gracias. Esperamos que os guste. Adelante, Neus Montoro, con la charla sobre el Día Internacional de las Niñas en la Ciencia, investigación marina, cómo se hace. Gracias, Pilar. Hola a todas y a todas. Como ha dicho, soy Neus, soy comunicadora, vengo del campus de Gandía y os voy a hablar del 11-F. El 11-F, el 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por la ONU en 2015, para visibilizar el trabajo de las científicas y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. ¿Y es necesario este día? Pues, lamentablemente, sí. Actualmente, la presencia de chicas en carreras STEM sigue siendo muy inferior a la de los chicos. Con carreras STEM nos referimos a carreras del ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que las chicas tienen menos interés por estos ámbitos? Pues, hay varios factores, pero principalmente por la falta de referentes femeninos, por la escasa visibilidad que se le da a las mujeres científicas y a sus contribuciones, principalmente en los contenidos educativos. En vuestros libros, vaya. Y también por la existencia de estereotipos de género que perpetúan creencias que no son ciertas. Como, por ejemplo, que las chicas no están capacitadas para la ciencia o para las matemáticas. Otro ejemplo sería que las ingenierías son muy difíciles y son más de chicos. Y estas creencias nos limitan, son pensamientos que arrastramos del pasado y que nos ajustan a la sociedad actual y que continúan teniendo influencia en la elección de un futuro profesional. De los estudios que queremos cursar o de la profesión que elegimos desempeñar en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho, nosotras trabajamos en el campus de Gandía, donde se estudian grados y másteres de distintos ámbitos. Y es ahí donde podemos ver estas tendencias. Por ejemplo, este año en el grado que estudio Blanca en Ciencias Ambientales hay equidad entre chicas y chicos. Mientras que en el grado que estudio yo en Comunicación Audiovisual el porcentaje de chicas es superior. Y lo mismo pasa en Turismo. ¿Pero qué pasa en los estudios orientados a las tecnologías? Pues que la tendencia, lo habitual, es que haya más chicos matriculados. Por ejemplo, en la ingeniería de telecomunicaciones, sonido y imagen, hay casi el doble de chicas que de chicos. Y en el grado de tecnologías interactivas es más del triple. O sea que el número de chicas matriculadas es muy, muy reducido. ¿Y esto supone un problema? Pues la verdad es que sí, sí que supone un problema. Porque el sector tecnológico es un sector que es decisivo para el progreso de la sociedad. Y a la vez es el que más desigualdad presienta. Y teniendo en cuenta que se está expandiendo de una manera exponencial, el sector tecnológico se prevé que va a generar muchos empleos y las mujeres no podemos quedarnos atrás. No tiene sentido que se prescinda del talento y de la visión de la mitad de la población. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. En el campus de Gandía se forma a futuros investigadores y futuras investigadoras. Y por supuesto se investiga. Aquí veis un grupo de científicas del campus. No están todas, hay muchas más de las que veis en la foto. Pero ellas son investigadoras de distintos perfiles, no solo tecnológico, porque se puede investigar en muchos campos. Se puede investigar en lingüística, en turismo, en ciencias ambientales, como Blanca, por poneros un ejemplo. Y ahora vamos a ver unas gráficas donde se ve claramente lo que os estoy comentando. En color gris vemos a los chicos y en granato morado representan las chicas. Como veis, las chicas representan el 55% del alumnado de estudios de grado y máster, pero solo un 32% en carreras STEM. De entre estas carreras, el mayor porcentaje de chicas se encuentra en medicina, enfermería y en otros estudios relacionados con el ámbito de la salud. Y el menor porcentaje está en las ingenierías, en arquitectura y en informática. A continuación, en esta gráfica vemos como a medida que avanzan las carreras científicas, el número de mujeres va descendiendo. Y se reduce notablemente desde que empieza el doctorado hasta que llegan a consolidarse como investigadoras o profesoras de universidad. Esto nos indica que, a lo largo de la carrera científica, las mujeres se enfrentan a diversos impedimientos que, de alguna manera, dificultan su crecimiento profesional. Por tanto, es necesario que avancemos hacia una igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres, ¿vale? Porque no la hay. Y finalmente, acabo ya, y quiero comentaros que disponéis de mucho contenido sobre mujeres y ciencia, desde libros, cómics, juegos, actividades. Hay multitud de materiales que visibilizan a las científicas, por si os interesa profundizar más. Y esto que veis en la imagen es una selección que está en la biblioteca del Campos de Gandía, pero podéis encontrar estos libros en internet o en librerías o en bibliotecas. O también podéis pedirlos para la biblioteca de vuestro instituto. Y también recomendaros que veáis este vídeo, si no lo habéis visto ya, de la campaña No Humor Matildas, que está dedicado a sensibilizar sobre cómo históricamente se ha ignorado a las científicas y se ha invisibilizado sus aportaciones y cómo esto nos afecta en la actualidad. Y es un vídeo muy chulo, que lo explica muy bien y que os puede interesar. Y ahora sí, os dejo con Blanca Feliu, que es experta en investigaciones marinas del Campos de Gandía. Y nos va a hablar de su experiencia como mujer científica y de su trabajo como investigadora. Hola, yo soy Blanca Feliu y voy a compartir pantalla antes que nada. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Vaig a fer-vos primer un xicotet repàs sobre unes poques de totes les que n'hi ha de les oceanogràfiques de la història, que probablement no conegueu perquè el seu nom s'ha anat perdent o no ha aparegut reflectit en els llibres de text. Jim Barrett va a ser la primera dona en fer la volta al món, encara que ho va haver de fer disfressa d'home per a que li deixaran navegar. I si la descobrien s'enfrontava a conseqüències prou greus. I el que va poder aportar gràcies a la seva disfressa d'home va ser el descobriment de 3.000 espècies noves de plantes. Mary Sears fou una oceanogràfica també i el que va fer va ser ajudar a la Marina Americana durant la Segona Guerra Mundial. La seva aportació va ser que el plàncton, que imagineu que sabeu el que és, fa unes migracions nocturnes en vertical en la columna d'aigua. Llavors, quan és de nit, el plàncton puja en busca de la llum, perquè n'hi ha menys llum, llavors han d'apropar-se més a la superfície de l'aigua. I es formen unes masses prou denses d'aquest plàncton. Llavors, ella el que va descobrir i el que va ajudar a la Marina Americana en aquesta Segona Guerra Mundial és que si amagaven els submarins baix d'aquest núvol de plàncton, els sónars dels baixells enemics, quan anàrem buscant on estaven els submarins, estopetarien amb aquest núvol de plàncton i no descobririen el submarí. I d'aquesta manera, després tenien aquest avantatge. Maria Ángeles Albariño González és una gallega que va descobrir 22 espècies noves de plàncton. I per últim no, Eugene Clark va estar bussejant fins a que va morir als 93 anys o 94 i va descobrir un repel·lent per a taurons. Va veure que el tauró evitava menjar-se un peix que segregava una substància blanquinosa i va analitzar aquesta substància i així va fer un repel·lent per a taurons. I finalment, Sílvia Erl, que segueix viva avui en dia i té actualment 86 anys, va ser la primera dona a dirigir la nova i va dissenyar el primer submarí que podia baixar a 1.000 metres de profunditat. I ara, després d'aquesta ràpida revisió, jo soc Blanca Feliu, com us hem comentat. Elles posen sempre esta foto, però realment les pintes que tinc quan vaig a fer mostres, que és el que vaig a explicar-vos, són més bé estes. Vaig a contar-vos un poc diferents tècniques de mostrets, de plàncton, de coraligen, de posidònia i de vertebrats marins. Imagina que el plàncton sí que sabeu el que és, el coraligen no tinc clar què és, així que diré que són unes formacions semi dures, els pescadors li diuen roca. Són unes formacions calcàries que es fan en el fons marí, en Gandia en tenim un tros, i n'hi ha molts de huecos perquè es van formant com per capes i tal com van creixent, deixen huecos que serveixen de refugi per a molts de peixos, per a fer les seves postes i alberguen molta vida. La posidònia oceànica és una planta marina, que sí que penso que sabreu el que és, forma praderes i les pot trobar quasi en tota la costa valenciana, i els vertebrats marins us parlaré un poquet de dofins i de tortugues. Us ensenya primer un xicotet vídeo de com es mostrejaria el plàncton a xicotet a escala, que és amb una xarxa de plàncton, això és en el port i ho estem estirant en la mà, i després us ensenyaré la xarxa manta, que s'utilitza per a mostrejar superfícies més grans. Una volta s'ha arrastrat la xarxa durant uns metres coneguts, es deixa que s'escorrega i aquí baix es queda acumulat una xicotet proporció d'aigua amb el plàncton que n'hi havia en aquest recorregut que s'ha fet amb la xarxa. És del port i està un poquet bruta, però aquí és on podríem trobar el plàncton. I, a més gran escala, arrosseguem una xarxa manta, que és una manta, i la arrosseguem amb embarcació. A més flotadors es pot regular en la puntada a la que es vol agafar la mostra. I, una vegada en parar, es puja a la barca. Ese parat no apareix aquí. En el extrem porta una cosa com aquesta, no sé si em veieu a mi suficientment gran en el vídeo. Porta una cosa com aquesta, que és on es quedaria acumulat tot el plàncton i el que després ens em portaríem al laboratori per a mirar en la lupa o en el microscopi. I quan ho pugem a la barca té aquesta pinta. Ho pugem amb una polea i la netegem perquè es quedi tot acumulat en l'extrem, que és el que després ens podrem emportar còmodament. I el plàncton que just en este cas estava mostrejant era larves de Callinectes sapidus, que és el carranc blau. No sé si heu sentit parlar d'ell, però és una espècie invasora que en els últims anys està agafant molt de terreny en la zona. I el que d'aixes mostres es va trobar va ser això, que és la pinta que tenen les larves. Això serien els ulls, això és l'espina que té, aquí la boca. Això seria la cua. Estes espines que té són les que després, ara us ensenyaré un exemplar adult, són les que després li apareixen al costat. I no sé si el veureu bé. El veieu bé? Sí. És un mascle, veieu que té les pinces de color blau. Està congelat? No sé si el blau, sí, veritat. Vale. Doncs és una espècie invasora, és molt agressiva i a banda d'estar ocupant el lloc, també es menja les espècies que són de sí i pot estar afectant a la seva supervivència. Vale, vaig acelerar-ho un poc perquè si no no es donarà temps de tot. Us ensenyo ara un poc què és el Coralitgen per a que el veieu. I després us ensenyo com s'agafen les mostres, que és una forma molt senzillada. Això seria el Coralitgen. Veieu que n'hi ha molts de huecos on poder-se amagar. Veieu moltes llaves, segur que estàs a suport. I la manera de estudiarlo i de saber què n'hi ha és, des d'un punt que coneguem, estirem una cinta mètrica i a diferents distàncies del punt on hem començat, a cinc metres, a deu, a quinze, agafem xicotetes mostres d'una superfície també coneguda, i d'aquesta manera veiem la distribució de les espècies en aquesta zona. Després agafem una xiqueta mostres, sense passar-nos, perquè costa molt de recuperar aquest punt d'ecosistema i ho anem guardant en potets, que després ens endurem també al laboratori per identificar les diferents espècies. I això ho fem amb bussets. Després, la Posidònia, de la que us he parlat, us he dit que la Posidònia és una planta, insistixo en això, una planta en tot el cicle, fa una planta, fa flor, fluït, tererès, això seria la flor que apareix en octubre, apareix en la tardor, millor que en la primavera, després del estil. Plantar, ens quedaran 10 minuts. Vale. I la forma de mesurar el creixement de la Posidònia, és a dir, la producció primària de la Posidònia, és anem un dia, fem un forat en la base de la fulla i tornem un mes després i veiem el desplaçament que ha fet aquest forat al llarg de la fulla. Llavors, ells ho sentim mentre s'ha desplaçament que s'ha desplaçat el forat és just el que ha crescut a aquesta fulla. Ho fem en unes poquetes i tampoc podem endur-nos en massa. Vale, i deixa forma ràpida, ens passem als vertebrats i tenim per un costat les tortugues marines que es poden seguir amb una marca satelital, se'ls col·loca una marca en l'esquena, que no els molesta per a nedar i es tornen a soltar. I amb aquesta marca durant el temps que li durà la bateria va enviant senyals i es pot veure el recorregut que fa la tortuga, com se'n va i d'aquesta manera identificar zones d'aparellament, zones d'alimentació, ús d'habitat. Així, de forma ràpida. I els cetàsis són uns animals que es comuniquen molt amb el so i la forma d'estudiar-los, una d'elles, és la col·locació d'hidròfons. Es posen els hidròfons, és un micròfon, però per a baix de l'aigua, i es deixa l'hidròfon ahí, perquè també tens que li durar la bateria, i va gravant tot el so que tenia el seu ràpid. Depèn de la sensibilitat, podria agafar més les quilòmetres de la redona. Això seria un hidròfon. Aquestes serien usamarucs, que és un que ha dissenyat la politèmica de València, i després n'hi ha un altre que és un poc més xicotet. i que és d'esta mida. Este no grava no grava tots els sons, sinó que este ja té un filtre que el que fa és que únicament es detecta els sons dels dofins. i us poso ara un... àudio? L'escolteu? L'escolteu? Això seria un dofí amb els xiulits. Fan dos tipus de sons. Els xiulits i els clics, que són per a ecolocalització. Que seria el mateix funcionament que té un sonar d'un baixell. I ja està. Si voleu, passem a preguntes. Sí, nos quedan seis minutos antes de que se corte la conexión. Si se cortara, podemos todos reconectarnos, pero que pasa que somos muchos. Entonces, vamos a intentar en los seis minutos que nos quedan si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que active el micro. Que están en estos momentos todos los micros desactivados. Menos el de tercero de la ESO. Sí, y también estudiéis sobre las ballenas. Sí, las ballenas no tienen la posibilidad de hacer ecolocalización, pero sí que hacen, emiten sonidos y también se les puede estudiar a través del sonido con los hidrófonos o también, igual que con las tortugas, les puede poner una marca satelital. ¿Alguna clase tiene alguna pregunta más? Si levantáis la mano, así también nos vemos. Bueno, pues, con día que soy Pau, soy el subdelegal de tercero A, y había, y la clase es... Pau, quería hacer una pregunta que era que vosotros tres de profesores que en quina carrera he estudiado i d'acord? ¿En qué carrera has estudiado, Blanca? Jo he estudiado el grau de comunicación audiovisual y el máster de postproducción digital. Y yo soy que ingeniera química. ¿Alguna pregunta más? Nos queda un minuto. Aprovechar el último minuto para preguntar. Hola, yo soy Lidia. Volia preguntarte que el día, ¿es feo como expedición y eso? ¿Cuál es suerte muy a menos de las expediciones? Pues eixim a la mar cuando hemos de hacer alguna cosa. Por ejemplo, este divendres hemos de ir a Adénia a poner un de estos hidrófons. Así que sí, más o menos durante todo el año. En el estío puede ser que hay más frecuencia en el gir. A mostrechar y a hacer estas cosas, pero en verdad duran todo el año. Nos queda ya menos de un minuto. Si queda alguna pregunta nos podemos reconectar. Creo que te están aplaudiendo. Están aplaudiendo tercero de la SOA, aunque no los oigamos. Parece que tercero de la SOB también aplaude. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos vuestra participación en este turno de preguntas y agradecer al profesorado su implicación en esta actividad. Y muchas gracias a todos y a todas. Os enviaremos una encuesta para ver si os ha resultado interesante. Y esperamos el próximo año poder hacer la actividad en modo presencial. Así que nada, nos despedimos sin ninguna pregunta y nos vemos en breve. Gracias. 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 Gracias.